El 15 de marzo el pueblo de Pérez Celedón se conmocionó en el momento en que se confirmó la noticia que tanto se rumoraba en redes sociales. Una conferencia de prensa esperada para saber la información. El primer caso de COVID-19 en el Cantón. Este lunes se cumplen ya tres meses de ese día y a este momento el Ministerio de Salud contabiliza seis casos del virus, cinco de los cuales están recuperados y uno mantienen activo, el cual es importado. La situación del Cantón está controlada según indican las autoridades. Todo comenzó el 6 de marzo cuando el Ministerio de Salud informó que se registraba el primer caso confirmado importado por COVID-19 en Costa Rica, luego los resultados obtenidos por inciencia. Para el 17 de marzo ya se confirmaban dos casos positivos más en el Cantón y este 15 de junio la situación se mantiene en uno activo. En TV Sur Noticias le consultamos a la población sobre este tema y estas son sus voces. Hay uno alarmado también porque es una situación muy alarmante y preocupante en todo momento y estamos viendo aquí esta multitud de gente que hay aquí que está reclamando también por motivos de esa enfermedad que hoy... ¿Ha venido a alterar la enfermedad de las circunstancias normales? Ah, no, es positivo. La gente ya se ve ahí mal, se ve malhumerada también y se ve... Y a veces no se aplican las medidas, ¿verdad? A pesar de que nos mantenemos todavía con casos activos. Mira, las medidas... La gente es un poco cabezona, pero sí, casi, casi, sí, 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 sí se aplica casi. Cuando dieron la noticia de que Pérez de León tuvo un caso activo, ¿qué fue lo primero que pensó caballero? De que no, que sí iba a propagar, pero gracias a Dios y es difícil, ha sido difícil en todo punto ir saliendo donde vamos, pero yo creo que a donde vamos, vamos bien todavía aquí en este Cantón de Pérez, ¿verdad? Pero ya ahora hay que tomar en cuenta toda esta cuestión que yo no sé por qué estas instituciones se vienen a pasear un poco porque para que aclomeran este poco de gente habiendo tecnología y todo. Muy nerviosa, miedo de salir, sí, muy temerosa, pero gracias a Dios todo se ha controlado muy bien. ¿Y en este momento qué opina usted de todo lo que hemos vivido tras tres meses? Sí, que han trabajado muy bien y ha estado muy bien la caja, gracias a Dios. Ahora tenemos unos problemas con el agua y la luz, que no sé qué estará pasando. ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo los cuidamos? Ya y saliendo muy poco, salgo ahora porque andaba en el ICE, por lo mismo ahora vengo aquí y me encuentro este filón de gente, ya y saliendo, lavandes las manos bien y llegando a la casa y luego cambiándoles los zapatos para entrar. ¿Teme que en algún momento se puedan dar más casos acá? Ya y puede ser que sí, pero muy poco, gracias a Dios. En Pérez Celedón solo hay un caso activo que fue dado a conocer el lunes 8 de junio, pero se le pide a la población no bajar la guardia para evitar más contagios.